Cura Porque ella es la negra Esther La cumbia se fue a bailar Porque ella es la negra Esther La cumbia se fue a bailar Rodita se contone La miro y me embele Que diéramos ser el dueño De tan hermosa belleza Que diéramos ser el dueño De tan hermosa belleza Ahí viene la negra Esther La gente la quiere Ahí viene la negra Esther La gente la quiere Suelta en la hierro Mira que juntos Fuimos a gozar Merengue, cupia y danzón De algunos que otros son Merengue, cupia y danzón De algunos que otros son Suelta en la hierro Chóbala, chóbala No hay un café ¡Suscríbete! 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 Aunque ella no piensa más, déjate de preocupar Porque ella es la negra Esther, la cumbia se fue a bailar Porque ella es la negra Esther, la cumbia se fue a bailar Vuelve ayer a mirar, que juntos fuimos a gozar Merengue con pedazón, de algunos que otros son Merengue con pedazón, de algunos que otros son Ahí viene la negra Esther, la gente la quiere Ahí viene la negra Esther, la gente la quiere Y ahorita se contone, la miro y me embele Me diera por ser el dueño, de tan hermosa belleza Me diera por ser el dueño, de tan hermosa belleza Juntos Coqueteado Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú de caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú de caminar Caminar muy provocativo Ya los que venden cierras el ojito Mira lo más que hermoso mi neito Quieres oír el famoso silbidito Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú de caminar Un pasito aquí y otro más allá Siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú de caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú de caminar Serás un ojito para impresionar El pelo en la cara antes de descaer Mira qué manera de querer hallar Un amor en serio te vuelve a querer Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú de caminar Un pasito aquí y otro más allá Siempre vas moviéndote en tu caminar Coqueteando Coqueteando ¡Vamos! 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 Dejame estaheitscom undertaken scumbia ¡Eicha de T grounder ¡Qué bar kilóvis! ¡Жast